La noche del miércoles 14 de septiembre se llevó a cabo la presentación oficial de la carrera ciclística Ruta del Plátano en su décima segunda edición. Jefferson Bravo de Team Montañas y organizador principal del evento destaca que esta competencia reactiva la economía del Cantón, puesto que es una de las carreras con más competidores a nivel nacional. El nombre del Cantón El Carmen que se está llevando a todos los lugares, hoy la carrera es más internacional, vienen más ciclistas también de Colombia, de Perú y en la quinta estamos trabajando a millón por hora también para recibirlos a todos el día sábado. El impacto y el éxito que tiene esta carrera según Jefferson Bravo es gracias a la suma de todo lo que vienen realizando en conjunto con los auspiciantes y las instituciones públicas que le brindan su apoyo. A veces me preguntan por qué el éxito de esta carrera, no sabríamos responder, creo que es la suma de todas las acciones que hemos venido realizando, que Montañas Center, que conjuntamente con nuestros auspiciantes, las instituciones públicas hemos estado trabajando conjuntamente, es la suma de todo. En el evento además se entregó un reconocimiento a ciclistas destacados por su participación en la Ruta del Plátano. Uno de ellos es el competidor élite José Estaiza, quien agradeció a Montañas Center por la oportunidad y el apoyo. Gracias al apoyo de Montañas Center, el director Jefferson Bravo y más que todo a esta carrera Ruta del Plátano que me ha permitido estar en competencia a largo de este año para prepararme para este fin de semana, dar todo. Para esta edición, José Estaiza dice que espera buenos resultados puesto que se ha estado preparando constantemente. La preparación ha salido desde el año pasado de un entrenamiento duro durante la semana y asistiendo a eventos, competencias y como yo y mi bici más que todo hemos mejorado desde el año pasado, este año estamos más preparados, vamos a dar el 200% y ya queda poco día y ya toca descansar. Esta competencia inicia el sábado 17 de septiembre con la carrera de niños y terminará el domingo 18 de septiembre con la de adultos que tendrá dos instancias, una de 37 kilómetros y otra de 56. Este sábado se va a realizar la carrera de los niños, una carrera que también estaba relegada un poco el año pasado, no la hicimos porque no queríamos tanta afluencia, este año sí la vamos a hacer que será el día sábado previo a la carrera de los grandes. Una carrera que cubre dos distancias, la de los grandes 37 y 56 kilómetros, una carrera que es accesible para todo quien quiera realizar el ciclismo de montaña o que quiera cumplir un reto. Este domingo habrán 14 categorías más las élites que es la A, la master A también, son por todas 18 categorías que van a correr el día domingo. Gracias por ver el video.